La Comisión Federal de Electricidad procedió a cortar la energía eléctrica a las instalaciones del Palacio Municipal de Juchitán, Oaxaca, por un adeudo de 4.700.000 pesos que mantiene el Ayuntamiento con la pared estatal. El adeudo que se viene arrastrando desde principios de este año ocasionó que por tercera vez, en lo que va de este 2016, la Comisión Federal suspendiera el servicio de energía eléctrica a las instalaciones del Palacio Municipal. José Ramón Olivo, jefe de Comunicación Social Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, informó que le darán un plazo de unos días al presidente municipal Saúl Vicente Vázquez para cubrir el adeudo. De lo contrario, procederán a suspender el servicio eléctrico en las demás oficinas públicas que dependen del Ayuntamiento de Juchitán. Esto de acuerdo al procedimiento que nos marca Comisión Federal de Electricidad, en primera instancia, cuando un ayuntamiento presenta falta en su pago mensual, el primer paso después de notificarles y tener ya el sello de acuse de la Oficialía de Partes, es acudir y en primera instancia hacer la desconexión del servicio de las oficinas. En caso de que esto no procediera y no hubiera la presentación del pago, entonces ya se continúan haciendo más acciones con el corte de otros servicios que tengan contratados con nosotros. Esta mañana, una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad procedió al corte del servicio y colocó sellos de suspensión del servicio en el poste principal frente al Palacio Municipal. En agosto nos abonaron 3 millones de pesos y nosotros les hemos tomado lo que es el derecho de nombrar a un público, también lo hemos estado aplicando a su adeudo, entonces varía porque como les decía yo, facturan 2 millones de pesos al mes, si pagan una parte se va acumulando el remanente, entonces aquí es donde tenemos hasta el día de hoy 4.7 millones de pesos esperando la facturación del mes de octubre. La medida provoca que las actividades en las oficinas y regidurías del Palacio Municipal de Juchitán estén paralizadas. La Comisión Federal de Electricidad informó que si los sellos son violados y las autoridades se reconectan de manera ilegal, se procederá a interponer la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Juchitán no ha emitido su postura ante este corte en la energía eléctrica. Con imágenes e información de Roosevelt Rasgado, Agencia Cuadratín.